Entonces entiendo que ellos pidan que se cierre ese centro porque entienden que no se cuenta con las medidas necesarias. ¿Por qué? Porque puede haber elementos como han usado ahora mismo para agredirle. O sea que en su defensa digo que entiendo que un policía diga no trabajo con todas las medidas de seguridad que yo necesito para cumplir con mi trabajo que es mantener a esta gente recluida mientras que no se le puede dar salida. Y no creo que a mí si yo fuera policía me gustara trabajar así. Pero los policías al final están haciendo su trabajo porque no pueden negarse a hacer su trabajo. Aquí la responsabilidad de las personas que les han puesto a hacer un trabajo que primero no debería existir y segundo no les han dado los medios adecuados para hacerlo y tercero crean una situación de bolborín en la cual como trabajador no estás cumpliendo los requisitos mínimos que tienes de protección de riesgos laborales. Es decir, son policías, tampoco son funcionarios de prisiones. Me imagino que tampoco tienen la formación adecuada ni tampoco los medios para atajar algún tipo de motín que se pueda hacer. A ver, yo le he ido por ahí. La responsabilidad de quienes los han puesto ahí. En ellos está la sangre de esos policías. No, decía que yo estoy de acuerdo además con él en el asunto de que yo también soy un neófito de esto. Pero vaya, he leído por ahí de que ahí a raíz de los últimos sucesos del mes pasado había antidisturbios en el centro. El delegado del gobierno ha dicho al comienzo del programa que nueve policías agredidos, tres de ellos heridos, leves, afortunadamente. Nueve policías agredidos me parece un número abultado. Y si tenemos en cuenta que son antidisturbios... No corremos el peligro de que no tener información sobre las personas que están también en esos centros juegan nuestra contra. O sea, no es un hecho. La circunstancia de que no sabemos a quiénes son esas personas, de dónde vienen, cuáles son sus aspiraciones. Es decir, es un poco una cuestión emocional y también una cuestión de información. Claro, pero es que España está en una situación de entrada del continente más pobre al continente más rico. Entonces, pues posiblemente Bélgica, entre Bélgica y Holanda, no tenga estos problemas. O Dinamarca, en su frontera con Alemania, pues no la tenga. Pero nosotros sí tenemos ese problema. Y entonces, el que no conozcamos realmente qué está ocurriendo ahí, hay ONGs que denuncian que no se puede acceder, que no saben cómo se está trabajando dentro de esos centros de internamiento, corre el riesgo de que, por un lado, aquellos que quieren hacer más grande un problema, a lo mejor con el desconocimiento y no con mala intención, lo puedan hacer, y las propias autoridades que tendrían que ser quienes clarezcan cómo está la situación en esos centros, por un lado, por los derechos humanos de los propios internos, y por otro lado, por la seguridad de los funcionarios y del personal civil que trabaja ahí, desde luego lo que tienen que hacer es aclararlo lo más pronto posible. Yo no creo que haya ninguna duda de que en las cárceles españolas se respetan los derechos humanos. Sin embargo, en este centro parece un limbo, como has utilizado tú esa expresionante, me parece que, desde luego, no creo que corresponda a una sociedad avanzada como la nuestra, una especie de guantánamo en el que no se sabe qué está ocurriendo ahí dentro. Ya ha habido toque, y te lo recuerdo aquí en la mesa, hubo un toque a raíz de los sucesos de Ceuta y Melilla y de otros episodios que se han dado a lo largo de todo este largo tiempo de inmigrantes hacia España, pero luego, como dice el compañero, hacia Europa también, y hubo un toque a la Europa comunitaria. O sea, si somos país comunitario, lo somos para todo. Y Europa parece que no quiere saber mucho de esta historia, porque, bueno, como dice él, les pillan un poco lejos. Claro, somos fronteras de Europa. Nosotros somos la frontera de Europa. Y los otros países europeos no son fronteras de Europa. Con lo cual, ese es el problema que ellos no son capaces de percibir y que nosotros, los que estamos junto a un continente como África, le ocurre a Italia, le está ocurriendo a España, y no lo ocurre al resto de países. Vamos a repasar un poco toda la información que tenemos hasta el momento sobre lo ocurrido y seguimos valorando esta noticia. El centro de internamiento de extranjeros sufría anoche el tercer motín en poco más de un mes. Como consecuencia, nueve internos, todos de nacionalidad argelina, se han dado a la fuga y nueve policías resultaron heridos. Todo comenzó al filo de las nueve de la noche, cuando varios internos prendieron fuego a unos cartones con el fin de llamar la atención de los policías. Algunos internos habían fabricado unas porras con las barras de las salidas de los aparatos de aire acondicionado y con ellas le agredieron al policía, otros compañeros fueron a atenderlo y ahí se produjo una confusión, de tal manera que aprovecharon nueve internos para huir del centro de internamiento. Y también producto de estos incidentes se produjo la agresión en total de nueve policías, pero solamente tres de ellos requirieron asistencia médica. Ya les han dado el alta y la normalidad en el centro quedó restablecida anoche. Para algunos de los fugados era la segunda vez que estaban en este centro. La media de estancia es de unos 20 días, por debajo de la media nacional. Desde los sindicatos piden que se cierre el centro hasta que no se garantice la seguridad. Las medidas de seguridad, por mucho personal que pongamos, lo que hace falta en los medios técnicos de seguridad, puertas automatizadas, tipo exclusa, y que no tengan que ser los compañeros en que a la mínima tengan que ir a abrir personalmente esa puerta, porque eso es lo que lleva a esos motines. Por una parte no disponen los centros de las medidas de seguridad, que dispone un centro presidenciario al uso, son centros de entrenamiento extranjeros, que hace que no se les prive de su libertad. Y por eso cuentan incluso con teléfonos móviles, lo que les facilita la fuga y la organización interna. Digamos que las medidas de seguridad no son las mismas, ni así se respetan también todos los derechos y libertades que hay que garantizar a estos ciudadanos. Pero claro, ahí es un tema difícil de conjugar, como puede ser la seguridad con los derechos de estos ciudadanos. El centro cuenta con 138 plazas y de esas solo 92 están ocupadas. La media de estancia en este centro de la región de Murcia está muy por debajo de la media nacional, aunque oficialmente podrían estar en él hasta 60 días. Bien, como vemos, parece que las circunstancias están totalmente relacionadas con la dotación del propio centro. Los tertulianos iban comentando conforme íbamos viendo el vídeo, aquello que nos llamaba la atención. Lo acabo de decir el representante del sindicato de la policía. Conjugar la seguridad con los derechos de los internos es difícil. Pero tenemos que pensar que debe ser posible, ¿no? Él no ha dicho que no sea posible, ha dicho que es difícil. Quiere decir que yo leo entre líneas de que algo no es correcto y está fallando. El problema es que nosotros nos ponen una multa y se nos notifica a nuestro domicilio la sanción y se puede proceder al cobro de una forma o de otra. Pero claro, la expulsión. En el caso de inmigrantes que están en una situación irregular, pues claro, uno no puede decir, oiga, le citamos para que el lunes a las 9 vaya usted al aeropuerto de San Javier a subirse al avión. Entonces, pero eso tiene como consecuencia este drama, que gente que se ve privada de su libertad, aunque decía el delegado del gobierno, ellos pueden tener sus teléfonos móviles y tal. Incluso imagino que se han iniciado el fuego en varias ocasiones porque cuentan con ese material y tal, con un mechero y cosas personales. Pero eso al final genera, como digo, que es un espacio ahí ambiguo que yo creo que no tiene cabida en nuestro Estado de Derecho. Al final sigue siendo trasladar los límites más allá. Es un punto ahí, yo recuerdo, cuando nos explicaban un poco el limbo este que hay. Es una medida que se ha tomado para solucionar o para darle solución a esto. Tenemos una entrada de gente que administrativamente y de otra fórmula hay que saber cómo gestionarla. Y mientras que la gestionamos, esa gente que nos llega en mandadas, en ocasiones, cómo gestionamos si esta persona, primero, no ha cometido ningún delito en su país, podemos admitirlo en el nuestro, de qué manera. Y en ese limbo, porque es un limbo en el que están en ese momento, cómo gestionamos a esas personas. Y es la fórmula que han encontrado, que puede seguramente, con la imaginación, abrir otras muchas para gestionar una entrada de personas a tu país que tú quieres, digamos, darles cabida según tus, pues eso, controlando que la persona que te entre no es un delincuente y todo eso. Entonces, en ese espacio de tiempo, pues han creado ahí una figura que es una cárcel, pero no lo quieren llamar así, mientras tanto. ¿Y qué soluciones se nos ocurren en ese caso? Bueno, le estás pidiendo soluciones a los otros. Bueno, podemos apuntar, igual que hablábamos de cerrar, ¿no? Sí, claramente se pueden cerrar y claramente se les puede dotar de otro tipo de instalaciones que sean voluntarias, en las cuales la gente que necesite algún tipo de refugio pueda hacer uso de ellos como refugio, los que tengan otros planes u otros contactos o puedan estar con su familia, por ejemplo, los inmigrantes que vienen con su familia o que van a reunirse con su familia, puedan estar las parejas juntas con los niños, que no se separe a hombres y mujeres como se separa en muchos CIEs, separando así familias que realmente no tienen ningún sentido. Si tú quieres ayudar a la gente, puedes ayudarla de muchas maneras. Por ejemplo, como decía el compañero, agilizando muchísimo más los plazos, sabemos que gestionar con el Estado español como persona de a pie, es una auténtica pesadilla para cualquier papel que quieras hacer y si de ese papel depende de tu vida entera, pues imagínate el estrés que eso tiene que suponer. Cuanto más podamos ayudar a las personas a las que hayamos decidido ayudar y de la manera más humana y más acorde a los derechos humanos que tienen esas personas, las podamos tratar cuando la legislación no nos lo permita, pues es nuestra obligación hacerlo lo mejor que podamos. Es verdad, como también decía Rubén, que la Unión Europea nos ha endilgado este problema y se ha desentendido un poco, pero también nos llama la atención porque tratamos a estas personas sin cumplir o sin respetar todos los derechos humanos que tienen solo por existir como seres humanos, que no porque hayas entrado de manera irregular a un país dejas de tener unos derechos humanos que te tienen que respetar para empezar el de tu integridad física o el de tu libertad. Lo que es cierto es que ningún país ha dado todavía con la fórmula para que... Bueno, Alemania lleva acogidos más de un millón de refugiados desde el principio del conflicto de Siria, no se nos olvide, que parece que no tenemos ningún tipo de apoyo en Europa y eso no es así. España ha acogido ahora mismo a 18 refugiados sirios y Alemania ha acogido un millón. Podemos aprender también de los alemanes en ese sentido. Realmente podemos hacer mucho más, pero en España parece que nadie quiere dar la cara con estas personas. La gestión que está haciéndose en Alemania con los inmigrantes, que en este caso creo que es más directamente con los refugiados, no sé si me equivoco. Parece que también está pasando cuenta a sus políticos allí. Sí, sí, sí. Es que no es un problema fácil. Es que yo me remito otra vez a lo que ha dicho el representante del sindicato de policía. Es que es difícil conjugar medidas de seguridad. Vamos a ver. Obviamente quien tiene aquí familia y viene se entiende que es un reagrupamiento familiar, pero ahora quien no tenga familia llega por primera vez, huyendo de la miseria, simplemente, no ya de guerra, es de la miseria. Digo yo que alguna medida habrá que tener cautelar con esa persona hasta que, evidentemente, como ha dicho Nuria, pues sería así. Efectivamente nos han colado un terrorista o un señor que suele hacerse frecuentemente con lo que no es suyo. En fin, todo este tipo de historias. Yo he escuchado también ahora de que la media de estancia de estos internos en los CIE, aquí en Murcia, en el CIE de Murcia, es de 20 días, que está por debajo de la media nacional. Bueno, pues a ver si de los 20 bajamos a los 10, no lo sé, pero evidentemente esto hay que darle una solución. Y yo muchas veces pienso que la solución está más en la voluntad política que en el funcionario. También puede ser que cuando la alternativa es la miseria uno está dispuesto a llegar mucho más lejos, ¿no? Claro. Está claro. Hombre, hay una diferencia en el... A la fuerza de Orkhan, como dicen. Hay una diferencia en la naturaleza del inmigrante que viene de algún país en el que viene a buscar trabajo y a tener una mejor vida que los refugiados que están huyendo de un conflicto bélico de un país en el que está ahora mismo habiendo un conflicto internacional. Entonces, bueno, yo lo que me parece que es paradójico es que haya unos límites y unos plazos de tiempo para una detención. En los que uno tiene que pasar a disposición del juez para la que el juez estime oportuno si debe continuar en apresado o en libertad. Que, sin embargo, en estos casos nos demoremos. A mí los 20 días me siguen pareciendo mucho. Por eso he dicho que me sigo por debajo de la ley nacional. Me sigue pareciendo mucho. Insisto en gente que no ha cometido ningún delito, que únicamente está en una situación irregular desde el punto de vista administrativo y que se ve privado de su derecho a circular libremente por un sitio. Y es una cosa muy interesante la que has dicho porque es verdad que hay diferentes situaciones en las que puede encontrarse una persona que se muda de un país a otro. Tenemos al inmigrante que puede tener un motivo económico como pueden ser cualquiera de los jóvenes españoles que se han ido al norte de Europa a encontrar un trabajo o como pudieran haberlo hecho nuestros padres o nuestros abuelos. Tenemos el caso de los refugiados que son esas personas que de ninguna de las maneras pueden volver a la cosa de la que están huyendo como pueda ser la guerra, como pueda ser un país en el que por ser madre soltera te pueden decapitar o por formar parte del colectivo LGTB también. Y luego está la situación legal a la que tienen derecho que es al ser solicitantes de asilo que es un derecho que cubre la Declaración Universal de Derechos Humanos y es cuando tú no puedes volver a tu país alguno de los países a los que llegas te tiene que admitir. Entonces, como ese proceso es largo ahí también se produce una situación de limbo pero cualquiera de estas personas ninguna de ellas por ninguno de los motivos por los que haya huido o cualquiera que sea su situación legal actual pierden sus derechos humanos de ninguna de las maneras y ahí España lo está haciendo mal. También con las devoluciones en caliente que se hacen en la vallada de Melilla y en Teuta que es simplemente coger a alguien y sin identificarlo devolverlo al país del que vino que en este caso es Marruecos que nos lo consiente por la posición también en la que estamos. Eso no se puede hacer. Tú no puedes devolver a alguien sin identificarlo porque puede ser una persona que tiene derecho a asilo y no la estás identificando y estás vulnerando su derecho en ese momento. Entonces España tiene mucho trabajo que hacer en este campo y trabajo efectivamente difícil pero tiene que ser un trabajo compasivo y respetuoso con los derechos humanos de las personas. Por eso antes decía yo que es más de voluntad política que del funcionario de turno. El funcionario de turno al fin y al cabo lo único que está obligado es a cumplir la ley y su trabajo lo que le ordenen su inmediato superior. Pero ya saldrán las películas estilo de los nazis en los cuales la gente que desobedece una ley injusta racista discriminatoria es el héroe de la película. Yo creo que saldrán. Bueno, nos quedamos con esa sensibilidad que yo creo que todos compartimos en torno al drama humano que acompaña a la inmigración en la mayoría de las ocasiones y también con esa necesidad de medios que reclaman los profesionales que están trabajando en esos centros porque verdaderamente ellos también son personas que tienen familia y que desde luego no pueden verse abocados a un drama familiar por el hecho de que se esté atendiendo de una manera u otra un drama humano que está aún por resolver. Cambiamos de tema si os parece vamos a tratar de sonreír en torno a un producto amable como es el vino quiero saber si nos gusta el vino a los que integramos esta mesa esta noche. Sí, 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 sí me gusta y además yo quiero hacer aquí un digamos defender lo de aquí ¿no? Hace muchos años yo no sé si vosotros os ha llegado estos comentarios lo digo por la edad no por otra cosa de que antiguamente el vino de Jumilla era imbebible tenía una gradación enorme y aquello no podía competir con otras zonas vitivinícolas de España bueno hace muchos años ya también yo creo que unos 20 años aproximadamente se están haciendo muy buenos caldos en la región y sin embargo yo he viajado casi por todo el país donde voy en zonas vitivinícolas me ofrecen siempre el vino de la tierra de la zona y aquí entras a a los restaurantes y dices no, le puedo dar a un Rioja o un Rivera de Duero oiga y los Jumilla ¿dónde están los Jumilla? ahora parece que eso ya esa tendencia poco a poco pero va muy lenta va cambiando ya parece que ya encuentran más Jumilla en los restaurantes pero siguen ganándonos por goleadas los Rioja los Rivera de Duero etcétera etcétera Rubén no te acepto un no por respuesta ¿tinto, rosado o blanco? no lo aceptas cualquiera de los tres porque no soy amante del vino entonces no soy consumidor de vino pese a que por supuesto apoyo a la a la industria del vino de la región de Murcia pero no no suelo beber vino puedo probar un vino pero soy más de cerveza creo que 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 tengo que confesarlo vamos pero no lo que dice él es importante y el importante es el apoyo que toda la sociedad murciana tenemos que dar a las diferentes denominaciones de origen que tenemos en la región y apoyarlas y da mucho gusto ver que hay bodegas que están exportando muchísimo que están creciendo que están desarrollándose desde el punto de vista tecnológico en sus en sus zonas de producción en sus zonas de de trabajo y siempre bueno para la región tener esas marcas importantes os adelanto que estoy al borde del infarto si alguna más me dice que no prueba vino la noche se va yo tinto ¿a ti te gusta el tinto Nuria? tinto siempre tinto me encanta el tinto aunque he de decir que algún dulce blanco de cartagena también me ha conquistado alguna vez y Begoña yo soy súper fan del vino de la región de Murcia aquí no te voy bien no te voy a mi corazón a salvo no te voy a dar disgusto no me encanta me encanta efectivamente el semidulce semiseco que hay en el campo de Cartagena el Viña Galtea me encanta y el Jumilla es que si empiezo a hablar de uno y no de otro ya se me van a enfadar pero sí además yo creo que para mí fue el que marcó el año el antes y el después fue como el año 2003 del 2003 para acá que además ha habido más atención hacia el vino de la región internacionalmente y tal también cuando te miran te esfuerzas y también cuando te compran tienes más medios y así ha ido mejorando la cosa y he visto algunos vinos crecer unos subir otros bajar también pero estoy totalmente encantada y además encantada de salir fuera y poder decirle a la gente de todos estos porque además vas fuera y ves no un Jumilla sino 5, 6, 7 de estos este está muy bien y este también está bien y este también realmente me encanta y yo soy de Tinto sobre todo pues Tinto es el que vamos a poder probar entre otros muchos vinos el próximo viernes porque Jumilla cumple 50 años y lo va a celebrar con todos los murcianos porque no todos los días se cumplen 50 años con tan buen cuerpo la ciudad de Murcia se vuelca el próximo viernes para celebrar el medio siglo de existencia gracias a Dios de la denominación de origen de los vinos de Jumilla el que haya elegido la ciudad de Murcia para realizar esta feria de los vinos de Jumilla la ciudad de Murcia se siente profundamente orgullosa de que lo hayan hecho así y como nos sentimos profundamente orgullosos de nuestra pertenencia a la región de Murcia el próximo viernes los vinos de Jumilla colonizarán la plaza del Romea con una degustación gratuita la degustación será completamente gratuita pero cada uno de los visitantes solamente tendrá que una copa y una edición especial de denominación de origen Jumilla grabada especialmente para este evento y con esa copa podrá ir por todos los stands consumiendo aquellos vinos que precisen y entre stand y stand se puede lavar o sea que se lava la copa para no mezclar los sabores serán 14 las bodegas que se encontrarán quienes quieran degustar los afamados caldos jubianos uno de los stands también pondrá algo para acompañar para que bueno no sea solamente la consumición del vino ¿de acuerdo? Pedro Lencina presidente del consejo regulador explicaba que este tipo de eventos se celebran principalmente para hacer contactos se prueba y se puede hoy en día con los medios que hay se puede llevar directamente a una casa a una caja hoy en día por la venta online creo que se llama se hace más bien contacto yo vender normalmente en lo que es la feria se vende poco no se hacen para vender directamente se hacen más bien para que prueben la calidad del vino respecto a la comercialización activa de los vinos en España estamos por 16 litros personas y años cuando en Francia están por los 50 o algo parecido al Reino Unido en Alemania no tiene sentido que en el país que tenemos somos productores los mayores productores del mundo y tenemos muy buena calidad no solamente en nuestra zona sino a nivel general porque tengamos ese consumo tan bajo porque luego llega a Francia o llega a cualquier país y nos lo compran a grané y lo revenden ellos embotellados eso es así de claro estamos aquí entre amigos y no vamos a ser capaces los españoles los murtianos a comer y dar lo nuestro unos productos de calidad igual que hemos sido capaces en cualquier parte del mundo darlo a conocer y no solamente el vino la fruta otras cosas tenemos que ser capaces es que nos compran mucho vino y no solamente aquí cerca en Rioja sino en Francia y en Italia y en otros sitios lo revenden lo embotellan ellos dos apuntes a modo de curiosidad según Ballesta en su casa en sus eventos en sus celebraciones solo hay vino de Jumilla si le puedo asegurar es que este alcalde cada vez que tiene cualquier tipo de evento de comida siempre consume vino de la región de Murcia y así lo hago con todos los visitantes y según la encina hay que beberlo fresco y es un buen remedio para tomar fuerza el vino lo único que lo aconsejo a todos es que lo toméis fresco sea en el verano o incluso en el invierno más bien un toquecito de frío que no porque entra mejor el vino siempre y la juventud yo lo he tomado porque anteriormente cuando había menos danones o menos productos incluso para todo pues tomamos para merendar pan y sopa en vino o para tomar fuerza en los huesos y demás y tal huevos con vino batido hacíamos novenas nueve días tomábamos y nueve no tomábamos para descansar y yo lo he tomado y no estoy no soy ningún estamos aquí y eso lo sabe mucho personal ha notado queda y este viernes comenzaremos a comprobarlo en la fiesta de cumpleaños la encina en estado puro y también el vino yo recuerdo cuando era pequeña que cuando a casa venía una botella de vino porque la regalaba a alguien o porque a mi madre se le ocurría comprarla lo primero que hacía era guardar la botella de vino no sé si esa seguirá siendo la costumbre en las viviendas de todos el vino se guarda y se reserva porque parece que así se va a convertir en un reserva o en un crianza o va a cambiar de sabor yo he conocido un caso cercano a mí de un vino que quedó en un barril pequeño en una barrica pequeña y se convirtió en coña sí vaya buena materia había seguro eso en tu casa no pasa Rubén pero nos puedes regalar la botella a los demás cuando me regalen vino te lo regalaré a ti al final la experiencia en torno al mundo del vino puede ser muy amplia lo que no soy es un gran amante del vino ni conocedor sobre todo no me la doy de conocer vino ni suelo comprar vino para consumir pero bueno bebo vino en una comida con amigos cuando salgo y tal no pasa absolutamente nada pero no soy más de cervezas y me dan a elegir y te suele ocurrir a ti que vas a un restaurante y te ofrecen un Rivera o un Rioja antes que un Jumilla pues sí eso que como has comentado Andrés antes sí que ocurre entonces eso creo que es un error y que la hostelería murciana debería creo que se está corrigiendo también lo ha apuntado y deberíamos apuntar a los productos de la tierra no solo en el vino sino también en todos los demás productos de la gastronomía y mucho más de productos de huerta y campo nos podrá hablar ella que yo pero sobre todo hay que fomentar e impulsar que haya un consumo de productos de la zona además porque están más buenos porque cuando la dieta es de la zona el producto va a estar más fresco va a ser más económico que traer el producto de fuera y ahora que está tan en moda la fusión pues también intentar llevar los productos nuestros fuera para que se consumen Fresco nos recomendaba Pedro Lencina el presidente del consejo regulador que consumiéramos el vino yo no sé con qué suele acompañarlo tú Nuria si con brócoli o con un poco de piña o te gusta más el chocolate ni brócoli ni piña ni chocolate a mí el vino me gusta con carne con pescado con queso con embutidos es verdad para el postre el dulce sí el vino dulce pero pero es cierto lo del vino fresco últimamente desde que empecé a oír que el vino se toma fresco me estoy dando cuenta que las últimas comidas que he tenido porque yo tampoco suelo consumir mucho vino en casa pero si fuera me encanta de hecho en calza el alcohol como que está un poco relegado pero fuera me estoy dando cuenta que cada vez me lo sirve más frío o sea eso no era no era costumbre hace uno o dos años nada más que hace uno o dos años yo no lo no percibía de más notaba siempre los vinos más calientes y de hecho decía le falta un poco de frío le falta un poco y ahora al contrario o sea he empezado a ver que muchos me empiezan a servir el vino frío y hay que tener miedo a pedir que te lo enfríen si te lo ponen caliente no de hecho yo alguna vez lo he hecho porque he dicho está demasiado caliente o sea es que esto el vino junto con lo de guardar la botella una de las creencias era que había que consumirlo a temperatura ambiente porque si le cambiábamos la temperatura entonces también cambiaba el sabor del vino pero a temperatura ambiente no puede ser a 20 grados que es el ambiente que tenemos aquí últimamente temperatura ambiente es temperatura ambiente de invierno y más cercano a los 15 los 18 dependiendo también del tipo del vino en general cuanto más bueno es el vino más caliente te lo puedes tomar pero aún así nunca caliente y nunca la temperatura que un murciano considere la temperatura ambiente cómoda siempre un poco más fresquito de todas formas a la hora de salir por ejemplo a tomar una copa yo es que ahora me lo he planteado o sea es mucho más complicado pedirte una cerveza porque además que te apetece te refresca no sé qué pero en cambio a mí se me pone una copa de vino así con esos grados de frío como que ya dices pues ya me lo pienso si un vino o una cerveza pero es que es verdad que aquí en Murcia apetecen las cosas fresquitas y tal independientemente ya te digo de la zona en la que estemos y una copa de vino muchas veces dicen no es que como que resulta más pesada es mucho más agradable con un toque de frío el vino ese es uno de los descubrimientos que estamos realizando en torno a esos vinos de Jumilla que gracias a la labor que están desarrollando las bodegas a ese gran esfuerzo de las bodegas no solamente de Jumilla sino del resto de denominaciones de origen de nuestra región de Bullas y de Yecla también pues nos permite conocer el vino como un fenómeno mucho más amplio ¿creéis que tenemos posibilidad de que el vino acabe ocupando su lugar en Murcia o sentir responsable vosotros de reclamar en el restaurante que os ofrezcan un vino de Jumilla? yo creo que sí porque además perdón a mí es que se me han dado todas las situaciones en un restaurante de decirme al señor por supuesto que sí ahora mismo le traigo yo a usted una botella de Jumilla o de Yecla que se nos están olvidando también los Yecla y ahí en Yecla también hay muy buenos caldos en fin vinos de la región o se ha dado el caso de los señores que le dicen pues mire usted Jumilla no tengo o directamente el señor el murciano entra y pide un Rivera de Duero o un Rioja o un Navarra porque eso queda muy bien bueno pero es que el consumidor si no lo conoce ¿dónde está la responsabilidad de conocer el vino? pero hoy en día es difícil no conocer los vinos de tu tierra llevo muchos años en la comunicación y desde hace 20 años para acá han sido muchos los programas sobre el vino incluso en mi casa en Televisión Española se hizo una serie aquí por el Centro Territorial de Murcia dedicada a los vinos una serie preciosa que estuvo muy bien realizada dicho sea de paso sin desmerecer a los demás y que ensalzaba toda desde que tú plantas el viñedo hasta que lo recoges lo llevas a en fin todo quiero decir si con eso tú ya no coges una cierta cultura de vino y no te has enterado de que Murcia es una región vitivinícola además de otras cosas que tiene sus zonas de denominación de origen como Ejumilla Yecla Embullas luego hay vinos en Ricote también en el campo de Cartagena en fin es que hay vino un murciano que diga que no sabe que tiene vinos en su tierra pero Andrés todavía hay muchos vinos a mí me puedes poner un vino que le quitas cualquiera de los conocidos me puedes poner muchos por eso yo también soy un poco profana en los vinos me pones un vino que le quitas la denominación de origen le quitas el origen y hay muchísimas vinos que yo no sé que son de murci porque es lo que ha dicho Pedro Lencina están vendiendo a otras zonas pero eso no es de ahora yo creo que casi es tradicional antiguamente venían a Jumilla cubas enormes se llevaban los caldos jumillanos hacia el norte de España para allí reelaborarlos o sea embotellarlos ellos como denominación vamos a ver aquí tenemos la variedad Monastrell que era la base de toda la enjundia del vino en nuestra tierra y luego desde hace unos 20 o 25 años se ha hecho esa fusión que decía antes de Sauvignon y Caviñón han ido mezclando diversos tipos de uvas y la verdad es que hoy en día tenemos unos vinos deliciosos en ese aspecto y ganan premios efectivamente es que tú vas por ahí y preguntas a los nariz de oro y todo esto que eso sí que son expertos de verdad y te hablarán muy bien de los caldos murcianos también esa esa influencia de digamos de críticos extranjeros hace que las bodegas murcianas vayan creando unos vinos también enfocados a gustar a ciertos críticos internacionales para poder tener buenas puntuaciones para poder venderlos en los países donde esas personas son influyentes eso es así entonces sí que hay una uniformidad que se pierde por intentar agradar al paladar común de todo el mundo pero también la monastrel ha cogido mucho más mucha más enjundia propia o mucha más personalidad propia o se han hecho unos vinos que la destacan más más allá de utilizarla efectivamente como tú decías de un aporte de azúcar para hacer cupas con uvas de otros lugares y reforzar otros vinos que a lo mejor pues porque están en una tierra que no tiene tanto sol pues la uva que sale es más seca tiene menos azúcar por lo tanto tiene menos alcohol y por lo tanto no acaba siendo más tan completa la monastrel no funciona igual aquí en Murcia que en otras tierras mucho por conocer y mucho por descubrir del vino no sabemos prácticamente nada preferentemente si es un poco fresco mejor porque así puede competir también con esa cerveza a la que hacía alusión Rubén y que también consumimos en general todos los murcianos pero es cierto que el vino es mucho más es más que una bebida en Murcia es toda una cultura que trata de asentarse poco a poco entre la población y vamos a tener una oportunidad única de conocer esos vinos que se elaboran en la denominación de origen protegida de Jumilla recuerden el próximo viernes día 18 de noviembre a partir de las 20 horas y hasta las 23 horas o fin de existencias porque va a ser tan sencillo como llegar comprar una copa por 5 euros y con esa copa tener acceso a todos los vinos que hasta el momento 15 bodegas han confirmado que van a acercar a la plaza de Romea de Murcia y decíamos que el vino es más que un producto que una bebida porque el vino es toda una cultura y además está directamente relacionado con una actividad con uno de los motores económicos de nuestra región que es el turismo el vino es una buena un buen reclamo para las visitas de la de a nuestra región a los distintos puntos de elaboración como lo son también los congresos nuevos retos por alcanzar o mejor dicho afianzar en la ciudad de Murcia por ejemplo el turismo de congreso de hecho hemos puesto una serie de actuaciones encaminadas a mejorar la presentación de Murcia como destino de congresos convenciones jornadas sobre todo buscando incrementar el número de las mismas y el número de personas que se acerquen a nuestro municipio el edil de turismo del consistorio murciano presentaba entre las nuevas iniciativas para la captación de nuevos usuarios de este tipo de turismo por un lado una carpeta a modo de pasaporte con nuevos planos de situación actualizados se ha creado el pasaport Murcia Congres que es este pequeño documento un pasaporte del congresista que lleva entre otras cosas en la parte final la tarjeta de Murcia Congresos y una guía todo en el mismo formato que además veis que es muy cómodo de usar cabe en un bolsillo lleva toda la información más importante que le va a permitir moverse por la ciudad promocionar los monumentos las atracciones turísticas y también aquellos comercios y establecimientos de restauración bares cafeterías que están unidos y participan en este programa también daba a conocer Pacheco un nuevo vídeo promocional en el que se resalta de la ciudad de Murcia las comunicaciones existentes y venideras el clima los alojamientos la cultura tradiciones todo ello de la ciudad de Murcia para ello se ha realizado un vídeo promocional de la ciudad donde será o que será usado para presentar las candidaturas de Murcia como destino de congresos o bien de cualquier otro tipo de eventos este vídeo lo tenemos realizado en dos idiomas en español y en inglés también se podrá utilizar como imagen promocional en redes sociales en ferias el año pasado Murcia trajo a un total de 160.225 participantes del turismo de reuniones o congresos activos en 679 eventos organizados este año el reto se encuentra en alcanzar los 200.000 el perfil del asistente es un hombre residente en España con una media de 42 años que permanece en Murcia tres días y que llega a ella en coche otro reto el conseguir el ave lo que necesitamos es poder traer a la gente con un medio de comunicación cómodo para el turismo nacional que es esencialmente de los congresos necesitamos tener el ave o al menos un tren en condiciones según los expertos quien viene de negocios vuelve pero a disfrutar de todo lo que Murcia pone a disposición de quienes la visitan para conocerla mejor toda ayuda es poca a la hora de conseguir que quienes nos visitan se encuentren cómodos en nuestra región y además permitan que ese motor económico que es el turismo pues también favorezca el crecimiento de las empresas que se benefician de ello ¿no Begoña? pues sí la verdad es que es súper importante el turismo de congresos sobre todo para dar a conocer la ciudad a gente que no ha estado en ella antes y que si no fuera porque se ha organizado un congreso generalmente no vendría como bien han dicho en la introducción yo como intérprete de congresos realmente me interesa muchísimo que se organice más y cuantos más mejor se notó con la crisis una bajada muy importante del número de congresos de la longitud de los mismos de la cantidad de idiomas a los que se traducían con lo cual también la variedad de países de los que venían tanto los ponentes como los asistentes no se nos olvide que los congresos son sobre todo instrumentos para transmitir conocimiento entonces traernos a los expertos aquí y ver que conozcan también las instalaciones con las que cuentan las empresas locales con las que cuentan las instituciones pues es muy importante para crear una imagen de la región como lugar de conocimiento de innovación y transmitir algo más que simplemente la cultura de sol buen tiempo buena comida buenos hoteles buenos restaurantes que también que todo eso lo tenemos pero también gente muy competente que tenemos en la región que hay que promocionar también ha evolucionado muchísimo el congreso como tal parece que antes uno cuando asistía a un congreso se iba solo estaba dos o tres días como máximo volvía rápidamente y se iba todo el programa del congreso prácticamente no le daba tiempo a conocer la ciudad ahora viajamos a los congresos y podemos nos vamos acompañados de la familia hay una programación de actividades paralelas se ha evolucionado muchísimo ¿verdad? Esa es la llave los congresos ya organizan de otra manera ahora organizan pensando pues también incluso en el propio congresista en tener unos momentos de asueto no todo va a ser jornadas maratonianas ahí encerrados reparándote los sesos a ver cómo le sacas punto a un tema ¿no? hay que tener también un poco de rato para el ocio y aprovechar los lugares donde se organizan los congresos precisamente para esto esa ha sido un poco la clave de cómo ha cambiado el concepto de congreso de hace 40 años al que tenemos hoy en día ¿crees que verdaderamente tenemos potencial a la hora de desarrollar ese turismo de congresos de manera que la ciudad de Murcia se dé a conocer aún más en el extranjero? Sí, yo estoy convencido de que sí en el caso de la ciudad de Murcia cuenta con esa capacidad y es más debe especializarse en este tipo de turismo lo que no se debe hacer es cometer errores que se han cometido en los años anteriores de competir entre localidades de una misma región bastante competencia tenemos ya con otras comunidades autónomas en el caso de Alicante a nivel de infraestructura o a nivel de sol y playa con Almería y con Alicante como para competir entre las diferentes localidades de la región y eso se ha hecho no se puede pretender que si llegan cruceros a la ciudad de Cartagena bienvenidos sean para la ciudad de Cartagena y bienvenidos para la región pero no tratar de atraer a esos turistas de cruceros de Cartagena para llevárselos a Murcia o llevárselos a Lorca o llevárselos a Caravaca tampoco se puede pretender si tenemos un recinto ferial de primera categoría en Torrepacheco tratar de construir cada municipio el suyo para hacer su propia feria es decir utilicemos la riqueza y la diferente variedad que hay dentro de la región de Murcia con especialización dentro de cada zona o dentro de cada municipio para que no haya competencia entre ellos y todos podamos beneficiarnos el que una zona se desarrolle económicamente por congreso va a beneficiar a otros municipios de la región en cadena porque iremos a comprar más muebles a una zona donde se fabriquen esos muebles o consumimos más vino de la zona que hace vino etcétera pero no todo apuntar a los congresos al turismo al sol y playa etcétera pero para eso también sería necesario que la oferta turística estuviera coordinada a lo mejor con otros municipios incluso para el turista de congresos y la calidad yo creo que la calidad yo no sé si os habéis encontrado la hostelería tiene que tener un nivel de calidad exigente si quieres recibir a un cliente que al final te lo agradezca a un turista que te lo agradezca los alojamientos tienen que tener una calidad acompasada a todo eso o sea y también creo que Murcia adolece se ha hecho apuesta de falta de creo que si no estoy de falta de de alojamientos hoteleros o sea aún falta mucho por inventir para si queremos alojar a gente en nuestra región faltan alojamientos hoteleros no somos una Almería que tiene inmensidad no somos un Alicante y están aquí al lado o sea a la hora de recibir al turista tenemos que pensar en eso en la calidad y en el servicio que tenemos que dar también lo ha dicho Jesús Pacheco en Alicante tenemos AVE y aquí nos hace falta un AVE para poder traer a los turistas ¿qué creéis que puede beneficiar más a ese tipo tú por tu experiencia Begoña a lo mejor eres la más indicada para contestarlo ¿qué crees que puede beneficiar más a ese tipo de turistas de congresos o al turismo de congresos en nuestra región como una parte del motor económico del turismo ¿el aeropuerto o el AVE? yo creo que es una dicotomía falsa generalmente con que no tuviéramos la segunda máquina de tren más lenta de España la verdad nos iría mucho mejor el AVE también es un coste pensamos pensemos que si a la gente le cuesta 100 euros por trayecto el Madrid Murcia y si el Madrid Barcelona se pone en 70 pues no tenemos mucho que hacer la gente habla del AVE como si el AVE fuera a ser gratis y sin embargo se han perdido muchas oportunidades por ejemplo de hacer una buena conexión en la bella llega hasta Albacete y nosotros en tren con una buena máquina o si por ejemplo hubieran electrificado ya el recorrido normal del tren podríamos plantarnos fácilmente en una hora en Albacete y ya seguir una hora y pico dos horas que quedan hasta Madrid y en tres horas esta cosa muy razonable pero cinco como estamos ahora realmente parece que estamos mucho más lejos del centro de lo que realmente estamos y como las comunicaciones en España siempre pasan por Madrid por ejemplo toda nuestra comunicación con Almería con Granada con Jaén con toda Andalucía es pésima pues perdemos un montón de turismo que podría venir de todo el que ya viene a Andalucía podría dar el paso a Murcia y seguir un poquito más siguiendo su ruta pero como nosotros estamos cerca pero increíblemente lejos no vienen y podremos atraer a nuestros propios vecinos a que visitaran Murcia pero Murcia parece que siempre está un paso más lejos de lo que realmente estamos porque tenemos unas comunicaciones muy malas sobre todo por tren este empecinamiento que hay en el ave que es un poco o todo o nada o ave o corbera nos ha dejado de nuevo en un limbo absurdo en el cual tenemos unas comunicaciones muy malas por ejemplo con el propio aeropuerto de Alicante no tenemos un tren de cercanías al aeropuerto de Alicante que es una cosa que habría sido mucho más barata y tiene muchísima más lógica que ponerte a construir un ave directo a Madrid estas dicotomías que nos han puesto un poco como para crear grandes obras faraónicas nos dejan mucho más atrás de lo que podríamos haber estado y las cosas se miden en horas y en euros horas a los centros logísticos y euros que cuesta viajar y esta discusión generalmente no se tiene en cuenta en cualquier caso si es cierto que tenemos por delante una serie de retos y necesidades que me parece que todos los componentes de esta mesa hoy teníamos bastante claro muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros estos minutos para analizar la actualidad para tratar de conocer cuáles son los factores que probablemente sean más importantes si son destacados a la hora de tener en cuenta y de adoptar esas soluciones que nos permitan seguir creciendo como sociedad en primer lugar y por supuesto como región gracias por acompañarnos Nuria García esperemos que no tengas que volver en ave la próxima vez sino que directamente en coche puedas acompañarnos en alguna otra ocasión gracias a ti Isabel Begoña te seguiremos en esa actividad tan cercana y tan directamente relacionada con los congresos y por supuesto esperamos que nos cuentes cómo funciona toda la evolución de los nuevos medios que se han puesto ahora mismo a disposición de quienes nos visitan precisamente con este motivo muchas gracias por acompañarnos en la cuenta atrás muchas gracias estoy la verdad deseando ver todo lo que se está poniendo en marcha y que funcione Andrés maestro un honor contar contigo en esta mesa es recíproco estoy segura de que no te digo nada nuevo si te digo que esta es tu casa y que esperamos contar contigo en alguna otra ocasión igualmente para Rubén que por supuesto nos encanta volver a compartir mesa y poder debatir incluso con una cerveza en vez de con un buen vino aunque yo te invito a que el viernes sigas probando un vino un vinito de jumilla en la plaza de Romea vamos a dar paso a la publicidad y enseguida vamos a conocer y a dedicar unos minutos de la cuenta atrás a nuestro invitado de hoy a Joaquín Sánchez ¡Suscríbete! 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 Nos introducimos ya en la segunda mitad de la cuenta atrás precisamente para cortar las distancias en este caso con nuestro invitado queremos conocer más de cerca más profundamente y saber todo lo que en estos momentos inquieta a alguien que ya goza de la admiración de todos los murcianos porque bueno es conocido como el cura antidesahucios Joaquín Sánchez buenas noches hola buenas noches son más de 200 los desahucios en los que has participado y que habéis conseguido paralizar si bueno habrá mucho más en toda la región de Murcia pero vamos personalmente he participado en unos 200 300 unos han parado en la negociación otros han parado en la ocupación de un banco y otros han parado en la puerta esperando la comisión judicial con la fuerza de orden público en los tres sitios los más parados para que esa familia pudiera quedarse en su vivienda en su hogar y pudiera esa noche por lo menos dormir es cierto Joaquín que ahora mismo no tenemos la misma sensación de cercanía con los desahucios que teníamos hace unos años parece que no siguen produciéndose en la misma con la misma incidencia que se produjeron en los peores años de la crisis pero también es verdad que hace poco paraizarse y ser el último si no me equivoco la semana pasada o la anterior y que también hemos asistido a noticias ya es como la del señor de Alicante que se quitó la vida porque iba a ser desahuciado ¿cómo analicéis vosotros el momento actual? Bueno los datos están ahí los datos del Consejo de Poder Judicial dice que en Murcia han aumentado considerablemente de 7-8 desahucios por ejecución hipotecaria o sea por demandante del banco no está hablando de desahucio entre particulares esa pasa de 7-8 casos a 11-12 casos que han aumentado ¿qué es lo que ha pasado en estos años? que ya no es noticia no porque no se produzcan sino porque cuando se produce muchas veces deja de ser noticia eso los medios lo entendéis perfectamente cuando dices oye que va a haber un desahucio sí Joaquín pero aquí ya te pusimos la semana pasada y otras noticias de desahucio pues ya no no interesa entre comillas entonces el problema que tenemos ahora mismo es que es algo normal por desgracia con el inmenso drama nos hemos acostumbrado sí y el inmenso drama y sufrimiento que supone que la familia tenga que abandonar pues ese espacio ese cobijo que ha conocido que ha creado que han nacido sus hijos que han conocido el amor que han cacenado con sus padres con sus amigos y tengan que salir de esa casa con lo que supone de fracaso en su vida porque la pérdida de la vivienda es muchísimo más duro que incluso la pérdida del trabajo y eso que la pérdida del trabajo es el origen de la pérdida de la vivienda pero el dejarte la vivienda es como que ha fracasado hace poco me decía un padre hace años que dos o tres años que no miro a los ojos a mis hijos soy incapaz yo no me lo imaginaba porque dice le he fracasado le he decepcionado y le abraza lo acaricia y dice me cuesta mucho trabajo ellos sí ellos sí en cambio a mí me cuesta mucho trabajo es tremendo eso ¿y nos hemos acostumbrado a ese dolor? sí es decir ya no es noticia en sentido mucha gente me para por la calle y dice hombre Joaquín ya no hay desahucio precisamente el viernes el viernes anterior teníamos un desahucio perdón el lunes y se paró en el juzgado el desahucio hay desahucio diario entonces es algo normalizado se ha incorporado en la sociedad de la forma normalizada y ya no es noticia prácticamente ya no es noticia es que no es noticia da la sensación de que no hay pero sí lo hay sí yo te puedo decir que el teléfono suena que la gente te llora que tengo dos hijos que tengo un hijo de tres meses y entonces no pueden seguir hablándote por el teléfono empiezan a llorar que va a ser de mí que va a ser de mis hijos y habéis notado también desde la plataforma en el apoyo de la sociedad esa normalización de algo tan serio y tan grave para una familia como puede ser quedarse sin un techo bueno lo que pasa es que la sociedad cuando recibe de nuevo la información se indigna es decir ahora mismo hay una falsa información de que no hay desahucio incluso la afirmación que te decía antes que yo digo a la gente que no es correcta es decir hombre ya no hay desahucio ya los bancos negocian no, no es cierto hombre los bancos negocian mucho más que al principio indudablemente indudablemente pero sí sigue habiéndolo entonces cuando ahí sale noticia de nuevo cuando a través de las redes sociales a través pues la gente sigue hay comentarios y sigue hay reacción pero la gente necesita saberlo es lo que decían los chosquis todo el mundo lo hemos estudiado en tecnología educativa me imagino lo que no sale en los medios no existe y es real el sufrimiento que no sale en los medios no existe lo vive el entorno pero no la sociedad en general y nosotros lo que intentamos hacer es visualizar precisamente ese sufrimiento no porque seamos morbosos sino para aliviar ese sufrimiento y acabar a los banqueros eso les fastidia enormemente enormemente de hecho cuando vamos a un banco un director se enfadó muchísimo conmigo porque hubo un desahucio tú has dicho que paramos y pusimos fuimos al banco y pusimos pegatinas en nuestro protocolo de actuación y bueno un enfado inmenso no ponernos pegatinas se enfadan mucho hay una pegatina que a ellos les fastidia mucho más que es en el nombre de Dios basta ya de desahuciar a las familias eso le hace mucho más daño que cuando hay por ejemplo no somos mercancías en manos de banqueros y políticos cómplices le damos pero los bancos parece que han tomado nota de la elección o al menos esa es la sensación que tenemos que se prestan más al diálogo que existen otras fórmulas que se plantean alternativas es una percepción real o también queda un camino importante por recorrer los bancos digamos que se han reinventado en su estrategia cuando llegan el momento los primeros desahucios que son 100 de golpe que tenemos los casos de suicidio en los medios de comunicación hay un boom mediático informativo donde claro la sociedad que no estaba acostumbrada sobre todo porque al principio era desahucio de familias muy concretas del mundo de la marginación pero claro de golpe tu vecino se encuentra en un proceso de desahucio en un proceso de no poder pagar y bueno en ese momento la gente sí reacciona reacciona entonces bueno con eso nosotros teníamos digamos que los banqueros se ven desbordados en esa estrategia intentan frenar el gobierno aprobó unas leyes que se quedan insuficientes absolutamente y bueno que ha pasado después que los bancos han entendido que lo que tienen que hacer es presionar a las familias para que se vayan de las casas entonces lo que hacen a través de empresas de recobro llaman a las familias diariamente oye que debes tres cotas oye que va a ir a la Guardia Civil a echarte que va a ir a la Policía Nacional a echarte que juega te va a echar hay gente que te viene me dice usted que me ha ido al banco y me ha dicho que la Guardia Civil va a ir la semana que viene a echarle a echarme de mi casa con mis hijos digo no no es posible eso tiene que ser tres cotas que denuncia al banco el proceso es un año y medio o sea ellos juegan con el miedo la vergüenza de las familias aprovechan o sea que llaman a la familia a las dos de mediodía que es la hora de comer cuando a lo mejor la familia tiene pues nada lo que pueden los pobres y llaman a las dos y oye que mira que como no pagues va a ir a la Guardia Civil mañana y te va a echar eso la gente no lo soporta entonces al final se van de las viviendas muchas veces o sea los bancos se han reinventado cuando aparecemos las plataformas entonces se ponen las pilas por eso a la gente yo le animo mucho a que acudan a las plataformas de hecho hay algunos servicios sociales que cuando el banco no negocia dice bueno mire usted si no negocia yo este caso lo voy a pasar a la plataforma usted no quiere negociar conmigo como trabajador social automáticamente la reacción ya sabe cual es no 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 por Dios por Dios que sí que hablamos que hablamos que negociamos pero que no 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 vaya usted a la plataforma esa también es una manera de hacer un bien social Joaquín después de cientos de desahucios paralizados que os ha enseñado la experiencia que hay que afrontar cualquier desahucio el último como si fuera el primero partiendo desde cero y sensibilizándose por completo con la familia que existe una estrategia una serie de recomendaciones que se pueden aplicar o que la información como bien decías es fundamental a la hora de conocer cuáles son tus derechos y de que bueno dentro de lo que puede ser esa dramática situación no te hagan sufrir más de lo necesario hemos aprendido la vida legal que no hemos hecho expertos en el tema de los juzgados de hecho los juzgados y los jueces son mucho más sensibles en este tema de hecho ellos mismos a veces nos han ofrecido es decir oye tened en cuenta que la ley por aquí si utilizáis estas leyes tenéis más ventajas contra los bancos o sea los propios juzgados han entendido que el sufrimiento es tremendo y que los jueces no están para echar a la familia a la calle es decir no es un delito o sea que una persona no pueda pagar una vivienda y que tenga dos hijos y que no pueda y que tenga que echar un juez porque al final quien echa es el juez es una decisión judicial para la comisión judicial con las fuerzas de orden público bueno nosotros hemos aprendido pues entonces entresijo de leyes para favorecer a la familia que se tenga que retrasar los desafíos lo más imposible y no dé tiempo a negociar con el banco pero lo que realmente digo personalmente lo que a mí me sigue manteniendo en esta lucha es ver el inmenso sufrimiento humano de la familia a mí se me cae el alma es decir cuando veo a madres como miran a sus hijos con esa tristeza con esa amargura yo no soy padre no voy a hacer ningún chiste por ser cura con ese tema ahora vivo podría hacerlo es decir lo ve como lo acaricia al hijo sin fuerza porque no tienen fuerza han perdido la fuerza porque el maestro le manda una nota oye mire usted que los bambos que vienen con los bambos rotos que en fin que le compro estos bambos no tengo ni pa bambos es decir no tengo ni pa leche y te hablen en el frigorífico o lo hablen porque van a coger algo y tú lo observas y ve que no tiene nada en el frigorífico un cartón de leche de la mitad pues indudablemente ese inmenso sufrimiento de la gente que no ha hecho nada mal en esta vida que ha sido perder el trabajo por esta estafa financiera por esta crisis económica y que se ven abocados a no poder dar de comer a sus hijos a no poder comprar medicación y a la calle ellos te dicen por ejemplo una madre mira cuando yo cojo a mi hijo en la cama y lo he visto y sé que va a ser el último mes que voy a estar con mi hijo en esta casa porque tengo ya la hora de desahucio y tengo que sonreírle a mi hijo y le tengo que abrazar y le tengo que dar un verso y mi hijo me pregunta mamá y por qué nos vamos de aquí y qué va a ser de mis amigos y mi colegio o sea tienen que ir a lo mejor a donde viven los padres que viven en otro pueblo la madre qué dice el padre qué dice ante su hijo eso es lo que te mantiene en esta lucha en esta lucha Joaquín está recién llegado prácticamente de Roma has estado allí con el Papa Francisco cómo reciben allí la actividad que tú desarrollas aquí porque seguro que la conocen sí pues eso lo invitan de hecho hay una invitación personal a algunos miembros que son activistas de la paz pero también formamos un colectivo que era en el nombre de Dios va a estar ya de sociedad familia la persona los primeros que nos invitan y bueno hay como tres talleres el taller de techo el taller de trabajo y el taller de tierra ¿no? el Papa lo que dice ninguna familia sin techo sin vivienda ningún campesino sin tierra y ningún trabajador sin un trabajo digno fíjate qué fuerza tiene dicho por un Papa que su fuerza está en que lo que dice lo intenta hacer ahí está su fuerza tremenda aparte de su ternura su cercanía cómo está viviendo este papado evidentemente saben los dos desahucios se conoce perfectamente el drama en España porque aquí no se interacciona en pago en otros países sí pero aquí bueno aquí tú te vas dejas la vivienda te vas y te quedas sin vivienda y endeudado por vida bueno y hay familias mucho más graves que han perdido la vivienda han perdido sus padres que han sido abalistas su vivienda con el drama que supone a una familia el padre y la madre de 70 a 75 años que quieren morir tranquilamente y dignamente y se dicen madre mía ¿qué me va a decir a mí que en los últimos años de mi vida iba a sufrir tanto viendo a mis hijos y a mis nietos en este drama? y a veces que han tenido un resto de deuda fíjate incluso es tremendo a veces es tremendo por eso hay que seguir luchando conoce muy bien la realidad no solamente de España sino la realidad a nivel mundial la ferocidad de un sistema que el Papa llama que es terrorista un sistema económico que destruye que destruye la vida estaba yendo antes lo de los CIE lo de la gente por qué viene porque además has estado hace poco también visitando las zonas ahora mismo donde se está produciendo esa entrada de refugiados en Europa si yo he estado en Mozambique este verano ya conoce un poco más la realidad africana la gente por qué viene por ejemplo China está comprando la producción agrícola africana entre 25 años esa gente no tiene para comer la gente que tenga algo de fuerza física y algo de recurso económico va a intentar venir hacia Europa no vienen porque se les ha ocurrido venir o porque aquí hay televisión y allí no tiene sino porque pasan hambre porque le estamos robando le estamos quitando precisamente el producto agrícola que es donde comen sus hijos y está también en Grecia en campos de Rizona y Katsika evidentemente pues esto no son por un motivo económico de hambre pero sí por motivo de guerra cuando dicen caen bombas y nos matan yo recuerdo una madre que decía cuando empezaron los primeros bombardeos poníamos a nuestros hijos en medio de la habitación los abrazábamos el padre y la madre los ponían en medio por si tuviéramos que morir que moriéramos todos juntos evidentemente la gente tiene que salir tiene que salir porque le están cayendo bombas y ven como el DAE de Goya a familiares como violan a las mujeres es decir es algo tremendo tienen que salir necesariamente y vienen a países donde quieren la paz la seguridad y la educación para sus hijos y ellos quieren aportar su trabajo no quieren vivir del cuento quieren vivir de su trabajo y aportar la prosperidad de Europa ¿qué opinión se merece lo que está ocurriendo en el centro de internamiento de extranjeros de Murcia? la gente mira cuando está desesperada no hay vallas no hay puertas es decir estaba oyendo la tertulia previamente cuando el CIE lo que habéis dicho aquí es un espacio de impunidad y inmunidad tú no tienes los papeles en regla te detienen y te mandan a estos ámbitos al centro de internamiento de extranjeros sabes que puedes ser expulsado sabes que puedes ser expulsado en esa desesperanza tú intentas escaparte y también es una forma de cometer un delito porque una vez que ha cometido un delito ya no te expulsan quiere decir es un recurso que tiene es un recurso que tiene de hecho yo estoy también de capellán en la prisión de Sangonera y hablando con los capellanes hay muchas expulsiones de inmigrantes que cuando termina de cumplir el delito cuando salen por la puerta de las cárceles está la policía para detenerlos y expulsarlos ahí se produce también la expulsión entonces los cienes tienen que cerrarse porque son ámbitos de desesperación y ellos no van a parar no van a parar una extensa experiencia humana la que tienes una gran sensibilidad para con aquellos dramas que se están produciendo ahora no solamente en nuestra región sino fuera de nuestro país y toda una experiencia que has trasladado a una publicación a un libro quiero terminar esta noche hablando sobre sobre tu obra es un libro titulado de la fragilidad de la vida que se está dando a conocer poco a poco en toda la región de Murcia ¿cuándo vamos a poder asistir a un nuevo acto para conocer esa publicación? Bueno, el próximo será el 29 de noviembre en Cartagena a las 6 de la tarde en la Politécnica en una obra de la Politécnica ya le informaremos con más detalles es una novela que recoge la experiencia vivida y compartida con mucha gente la vida es muy frágil se rompe un proyecto de pareja un proyecto de familia un trabajo una salud una enfermedad la salud el tiempo que pasa bueno, hay muchas cosas que la prioridad de la vivienda hay muchas cosas que la violencia de género hay muchos temas que son cotidianos en esas novelas y que de golpe tú crees que la vida la tienes controlada te siente una gran seguridad y la vida te golpea con la fragilidad somos muy vulnerables en esta sociedad somos muy vulnerables y en esta existencia partimos de ahí pero con un mensaje de esperanza yo creo que ahora mismo lo que sí noto es mucho y la novela al final lo que habla es de la esperanza es verdad que de los valores sí, de muchos valores volvemos a los valores como una manera de afianzarnos de nuevo a nosotros mismos y de tratar de enfrentar esas adversidades hay dos verbos que están digamos en toda la novela que es el verbo luchar y amar amar y luchar yo creo que el acariciarse el besarse el abrazarse el luchar por un mundo distinto más humano por un mundo social por un mundo ecológico es muy importante y algo que dice un valor que para mí es fundamental perseverar en eso he cansado pero hay que hacerlo hay que insistir hay que perseverar hay que perseverar me quedo con dos ideas fundamentales la primera que es muy importante gestionar el sufrimiento como algo que puede desgastar fuertemente a la persona y con esa recomendación de que hay que luchar por amarse al final es una manera de unirlo todo muchísimas gracias Joaquín te seguiremos con ese libro te seguiremos en todas tus actividades y por supuesto sabes que nos encanta contar contigo en la cuenta te dar mucho ánimo mucha fuerza y mucho empuje para seguir peleando por esas personas que verdaderamente a título individual o familiar sufren esas situaciones tan dramáticas y que tanto marcan a uno en vida gracias y buenas noches hasta aquí hemos llegado con este tiempo de descuento con la cuenta atrás y nos quedamos insistiendo una vez más en la importancia de esa recomendación que nos ha traído a nuestro estudio hoy Joaquín Sánchez amémonos que es una buena recomendación para esta noche y sobre todo vayámonos a la cama sonriendo porque mañana seguro será un buen día buenas noches y y y y y y y Gracias por ver el video.